¿Qué es lo que te ha dicho en el partido? No hay que ir ni espantoso ni cuando se pierde ni fenómeno cuando ganamos. Hay que seguir laburando la semana y el equipo está unido, está fuerte. Hay que seguir laburando. Este envión no solamente para laburar tranquilo la semana sino para entrarse a acomodar, sobre todo para la apertura, como que lo siente que se escapó. Sí, estamos lejos, estamos lejísimos. Pero bueno, esto es largo, vamos a jugar tantas críticas de fecha y bueno, hay que seguir trabajando para asumir lo mayor punto posible. Sí, lo principal era que el equipo ganara y que llevara los tres puntos de acá, una cancha difícil, un rival difícil, sabíamos que iba a ser trabado y bueno, en lo personal es secundario si el equipo gana. Bueno, ¿cómo fue en estos días previo a volver a estar en el arco de la primera campaña? Tranquilo, tranquilo, hay un lindo grupo y siempre está brindando confianza al que le toca entrar, sabe que tiene el respaldo de todos los compañeros. Y bueno, ahora enderezaron un poquito, era necesario este triunfo, ¿no? Veníamos ligando poco también, se jugaba bien, se creaban muchas chances, nos metíamos adentro y bueno, hoy capaz que no se jugó del todo bien pero se consiguió los tres puntos que anímicamente fortalece más aún al grupo. Los partidos que nos restan de la apertura van a servir para buscar un equipo para el clausura y bueno, y prepararnos de cara al clausura que Campana siempre está obligado a salir campeón. En la quinta fecha sumamos los primeros tres puntos y bueno, tal vez no fue el partido, creo que en otro partido jugamos mejor, tuvimos un mejor juego que el de hoy. Pero bueno, todos los partidos son una lucha, no hay cuadros fáciles y bueno, hoy acá vinimos a la cancha de San José contra un equipo de Toborja que no baja los brazos nunca. Tratando de mantener el orden y en una cancha chica, tratando de mantener el orden y no perderla. Tienen un jugador como Chucarro que va arriba, las peleas todas, te ensucia el área, llegan tan permanentemente, tenemos que estar atentos a la segunda pelota porque la primera siempre es de él. Y bueno, tal, se logró tener el arco en cero, que eso también es importante, mantener el arco en cero y bueno, salió un buen resultado. Bueno, se le abrió el arco a uno de los delanteros por lo menos, venían medio complicados, bueno, se le abre el arco a Jhon. Sí, sí, lo hablamos mucho de eso en la semana ya, entrenamiento tras entrenamiento, fin de semana tras fin de semana, que se tengan confianza, que son goleadores, que siempre fueron gente de gol. Y que la confianza nuestra la tienen y la van a seguir teniendo, pero bueno, por suerte hoy yo ni pude convertir y ya se le va a seguir abriendo el arco a los demás compañeros. Yo estoy seguro que los demás jugadores vamos a empezar a convertir, a poquito vamos a ver si podemos lograr enderezar este mal comienzo. Un dato muy importante, hoy no surgieron expulsados porque venían también medio complicados con eso. También, sí, lo conversamos, lo conversamos con Eddy siempre, siempre. Todo lo que yo estoy hablando es que es todo pensado con Eddy, que somos cumple la técnica, ¿no? Y claro, sí, el reloj fue el que lo recalcó en el vestuario, teníamos cuatro partidos, cinco impulsados. Y bueno, está, es una cosa que hay que corregir, hay que corregir y bueno, de aquí el más, seguiremos hablando de lo mismo, de corregir y de estar bien atentos. Esta tarde fue una tarde negra para mí y creo que soy sumamente el culpable de haber perdido este partido porque tuve la chance de un penal que creo que por ahí, tal vez no haya sido penal, pero lo creé, tuve la oportunidad de tirarlo y no hay que quitarle el mérito a otro golero, lo atajó y bueno, después tuve dos o tres chances más claras que indudablemente la re, una tarde mala y bueno, pero esto hay que seguir trabajando, hay que seguir tratando de hacerlo mejor, ¿verdad?, para lograr resultados. Bueno, Tito Borja, la verdad que ha sido complicado más de uno. No, sí, 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 esto es un plantel muy complicado, pero yo creo que podemos llegar a la altura de algún otro equipo, creo que esto es un éxito si vos lográs cosas importantes, ¿no?, porque es todo sacrificio, pero no lo veo como excusa tampoco de que no hayamos podido haber ganado este partido porque si yo hubiese hecho los goles, indudablemente que podríamos haber ganado este partido y porque de Campana yo creo que no le di muchas chances de goles durante el partido, llegaba hasta ahí pero sin peligro y bueno, y el fútbol te da esas cosas, a veces te da más, es como yo digo, te da más amargura que alegría, ¿verdad?, y bueno, esta tarde pasó eso.